Aquí te veis Aquí te miran www.calletv.tv www.calletv.tv Bueno mis amigos nos encontramos en la crossover de Murcia Palacio de la Tierra abriendo sus puertas estamos en semana santa, semana mayor semana de reflexión que lo que usted venga y no se agobie en Palacio de la Tierra se vive mejor, caballo ¿Qué hay? Aquí amigo, compartiendo con la gente de la calle TV Pasándoles el dato que como estamos en semana mayor, semana santa Palacio de la Tierra se ha volcado con la situación de la gente y que sepan de que se enteran de muchas cosas buenas, por ejemplo arrancamos desde el día viernes, ¿qué tenemos los viernes? Bueno la gente ya sabe que los viernes aquí tenemos la promoción de botellas dos por uno o sea usted llega a comprar su botellita y se toma dos, imagínese por la carita mejor que el Carrefour Por el cachete y bien bacano Ahora usted está de cumpleaños haga su reserva y le ponemos la tarta también, ¿no? La torta luminosa si no la ha visto ven que compruebelo aquí la mejor torta de Murcia patrocinada por la Casa del Pan Por ahí nos estaban comentando producción también que tenemos una lista de precios La lista de precios que van a hacer todos los la escalerita de precios bien chévere que véala, aquí la tiene Esta que le aparece aquí en pantalla la lista de precios entonces usted quiere sacar datos sacar cuentas, tirar números, pibes aquí está la escalerita de precios otra cosa al número que usted debe llamar para hacer las reservas a este facilito y para el bando de la huerta les tenemos tremenda matine, ¿sí o no? Bueno, como tú lo has dicho tenemos la el hombre ha dicho la Semana Santa, ¿no? nosotros aquí le llamamos la Parranda Santa la empezamos desde el día miércoles santo jueves santo viernes santo sábado santo domingo de matin y el martes volvemos a abrir matiné con bando usted nunca había visto eso ¿a que no, parcero? matiné con bando desde las 4 de la tarde no se lo pierda, papá solo ocurre aquí en el palacio vea de María esto es lo que se ve aquí en la crossover la única crossover que se hace respetar como lo he dicho y eso es lo importante Calle TV Palacio Latino Caballo Show Salas Walter Mies Herrera el parcero y el combo todos completos maflow.com también sí, aquí no entra más na eso es lo que hay bueno, apagado locura total en la rumba en el palacio latino de biblioteca a gozar, a gozar, a bailar oye como ven que somos, yo soy Teresa ven que somos, yo soy Teresa ven que somos, yo soy Teresa a gozar, a gozar a gozar, a bailar, a bailar, a bailar vamos a ver, a bailar ahí lo hice la canta nueva la canta viva la canta va viva viva la canta ven que somos los latinos ¡Pam! 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 Deja a las mujeres solteras Oiga, un abullo para la calle Te veo, hombre, la uña ¿Cómo dice, hombre? Una especialista Es maliciosa Estás en CalleTV.tv No te extrañes Ya, ya, ya regresamos